Y ya estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles, este, poquitito pasado de las 4 de la tarde, ya ven que este, pues muchas ocasiones, este, las dificultades en el tema del tráfico, este, generan que lleguemos un poquito retrasados, ¿no? Pero pues hoy nos acompaña mi querido Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javi? Muy buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo a cuenta aquí al programa acá entre nos. También hay en controles a Javier, amiguito aquí que nos está acompañando también, muy buenas tardes a ambos y a todo el público que nos escucha también. Así es, y pues bueno, hoy vamos a hablarles sobre dos temas que uno me parece están, pues uno es, acaba de ser reciente, el tema del buen fin, este, este, esa forma de comprar. La estadera a lo loco, Javi. La estadera a lo loco, pero vamos a hablar de muchos puntos que están detrás, ¿no? Porque muchas ocasiones no solamente es comprar, 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 a veces obedece a otras razones que van, pues mucho más allá, o sea que es mucho más profundo, ¿no? El tema de, pues de esa necesidad de comprar, de consumir, tal y como se oye. Pero también vamos a hablar sobre otro tema que me parece bastante interesante, que muy pocas ocasiones lo escuchamos muy, este, muy poco, ¿no? No, no, no es muy, no es muy regular escuchar hablar sobre la parada, perdón, sobre la palabra voluntariado, ¿no? Rápidamente, mi querido Richard, me gustaría preguntarte, ¿tú qué entiendes cuando, haciendo un pequeño, un pequeño paréntesis antes de arrancar con el primer tema, ¿tú qué entiendes por la palabra voluntariado? El grupo, como un grupo de individuos, personas que se juntan para un bien común, y normalmente el bien es positivo, ¿no? Para apoyar, ayudar, como una labor altruista, me suena a mí. Así es, y bueno, yo lo quiero interpretar de una manera un poco más sencilla, ahorita que estamos manejando mucho el tema de los números, de números, cantidades, de cuánto vale aquello, de cuánto vale esto, y me gustaría rápidamente hacer solamente un comentario, ¿no? Es el de, ¿tú regalarías tu tiempo, mi querido Richard? Buena pregunta también de inicio, sí, dependiendo la causa, ¿no? Oye, vamos a ser sinceros, la causa y las personas, ¿no? Así es, ¿por qué yo saco a colación esto, no? Porque, pues, el voluntariado a grandes rasgos tiene esas cualidades, ¿no? Pero bueno, vamos a abordar esto un poco más adelante. Vamos a empezar con este tema de el por qué y para qué compramos lo que compramos, ¿no? Muchas ocasiones lo podemos ver así como de, ay, no, pues es que, no sé, se me antojó o lo quería tener desde el tiempo. O soy compulsivo. O soy compulsivo, no sé, alguna, muchas, muchas respuestas, muchas respuestas pueden ser muy válidas, ¿no? Pero, por ejemplo, rápidamente me gustaría, para empezar a entrar en contexto, me quiero, Richard, en estas temporadas, pues que ya estamos a la vuelta de la... Ya, se nos acaba el año, Javi. Sí, ya estamos a la vuelta de diciembre, a la vuelta de la esquina ya se encuentra diciembre. Ya, ya, ya. Y, pues, obviamente nosotros tenemos, este, ¿cómo se llama?, en cuenta que esto simboliza un par de cosas, ¿no? Uno, pues, festividades, dos. Vacaciones. Vacaciones, exactamente, eso también le iba a decir. Aguinaldo para unos, no para todos, pero para muchos. Exactamente, aguinaldo para, este, ¿cómo se llama?, para algunos, no para todos, pero, pues, también significa, este, fiestas, ¿no? Tal y como es, tal y como se oye, ¿no? Y, pues, estas fiestas en, en... Dependiendo del lugar en donde te encuentres, es que este tipo de festividades toman diferentes, vamos a decirlo así, diferentes mecánicas, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento estaba escuchando que en algunos estados de Guerrero se celebra la rama, ¿no? Por ahí que... Se no había escuchado, en Guerrero, la rama. Que adornan y así, ¿no? Eso nos lo contaba nuestro compañero Fabián en algún momento. Hay que traer a alguien que sea algún guerrerense para que nos platique. Así es, así es. ¿No lo había escuchado, Javi? Y, bueno, y en otras partes del mundo, pues, obviamente, diciembre, que es la época de Navidad, este, tiene, pues, un tanto más de, de, de colorido rojo y blanco, ¿no? Y, 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 fíjate que ahora que lo mencionas, Javi, mucha gente, ajá, fíjate que ahora que lo mencionaste. De hecho, mañana, mañana, jueves, 23 de noviembre, es el Día de Acción de Gracias, allá en Estados Unidos. Hoy te creíste lo del pavo. Y también de, en Estados Unidos y en varios países del mundo, festejan más a Santa Claus. Los niños esperan más a Santa Claus. Aquí en México somos más de los Reyes Magos. Ya, somos clientes de los Reyes Magos. Somos clientes. No sé si a ti alguna vez en tu vida te trajo también Santa Claus. Creo que... A mí alguna vez me trajo Santa Claus, pero una vez. Yo creo que fue una o dos ocasiones. A mí también, a mí también. Esto es porque yo creo que andaba por ahí mal. Andaba con billete de Santa Claus, pero normalmente eran los Reyes Magos. Y, ándale, regularmente. El 6 de enero. Los Reyes Magos. Bueno, ya se acercan todas estas temporadas. Sí. Se hacen, este, este, vamos a decirlo de esta manera, referencia a celebraciones, a regalos y demás. A sacar el árbol, las esferas. A sacar el árbol, las esferas. A diferentes, vamos a decirlo así, fiestas que recaen en el tema de la convivencia. Pero, pues, bueno, para empezar, mi querido Richard, ¿por qué compramos lo que compramos? ¿No? ¿O para qué lo compramos? Esa es una de las grandes preguntas que me gustaría hacerte el día de hoy. Yo creo que a veces compramos lo que compramos. Una, inciso A, nos hace falta. Ok. Inciso B, por estatus. También. Por el, o sea, vamos a ser sinceros, Javi, por el que dirán, este, mi vecino, mi vecina, mi amigo, mi amiga, mi familiar, mi novia, novio, lo que quieras, el que dirán, ¿no? A veces también, ¿sabes qué? Junto con pegado, va a estatus social con presión social también. También, como que, ¿qué van a decir? Y a veces también, como lo dijimos al inicio, por ser compulsivo, también compramos. Porque también vamos a ser sinceros, Javi. A veces adquirimos cosas que no podemos pagar. Mira, fíjate que acabas. Nos endeudamos, muy feo. Fíjate que acabas de tocar, yo creo que uno de los puntos clave, que este tema también se presta para nada. Oye, Javi, seguimos pagando lo del buen fin pasado, ya nos volvimos a endeudar hoy. Claro que sí. Y este tema rápidamente también, aunque ustedes no lo crean, también hace referencia a uno de los temas que aborda este espacio, que es prevención, ¿no? En algún momento un invitado... Estaría bien hablar de eso, Javi, prevención a la hora de las compras. Hace algunos ayeres, hace algunos miércoles, algún invitado que venía, un saludo si nos escuchó por ahí en algún momento, a este Ángel Moreno, que siempre nos habló sobre el tema de prevención financiera. Ah, sí, Ángel Moreno. Es bastante, bastante, bastante importante porque en muchas ocasiones gastamos de forma desmedida en cosas que solamente vamos a usar una vez. Y es literal, solamente vamos a usar una vez. El vestido para la fiesta. Exactamente, el vestido para la fiesta. El traje. El traje. Y ya no lo vuelves a usar. No sé, se me ocurren algunas otras cosas más, ¿no? Algunos arreglos, por ejemplo, o algunos, este, ¿cómo se dice por ahí? Accesorios. Que realmente solamente cumplen la función de ser usados una vez, ¿no? Y eso, pues desafortunadamente nos endeuda, ¿no? Y otro, otro, otro punto que está un poco más allá, que este, pues a lo mejor está como muy al extremo, pero es una realidad también, ¿no? Es el tema de la generación de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, para los que no lo sabían, la ropa, el pigmentar la ropa, por eso traje mi playera roja. Sí, que es novedad, Javi, es novedad en ti. Así es, el pigmentar, el pintar la ropa de colores como tal, en específico la mezclilla, y en específico ciertos colores de mezclilla, necesita bastante agua. Necesita bastante agua que, pues obviamente, no es agua que, que después de este, después de este proceso, pues vuelva, o sea para consumo humano, se puede utilizar para actividades, para actividades, no sé, agrícolas, de forma inmediata, ¿no? Entonces ahí es un grave, es un grave tema, que también sería bueno comentar en algún momento con más profundidad, el tema de qué tanto, qué tanta basura generamos, ¿no? Qué tanta basura genera nuestra forma de consumo, ¿no? Que puede, desde basura tan simple como lo puede ser, no sé, la basura de un cóctel de frutas, hasta computadoras, hasta pantallas enormes, hasta salas, hasta autos, ¿no? Por ejemplo, y en verdad, ¿a dónde va a parar todo eso? Pero bueno, eso ya es como, ya es irse a otras, a otras vertientes de este tema. Pero pues bueno, rápidamente, mi querido Rich, ¿tú qué consideras que, esta creo que de una vez te la he preguntado en algún momento, ¿tú qué en verdad considerarías comprar a crédito? ¡Uf! ¿Qué tipo de indumentaria este, tú, este, cómo se llama, comprarías a crédito? En cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier objeto, ¿sabes qué yo sí compraría? Y no es lo más barato del mundo, pero si por trabajo, por necesidad, lo necesito, una computadora. Ok. Laptop, escritorio, tablet, lo que quieras, pero sí. ¿Qué más compraría a crédito? También yo creo que tendría que ser, a lo mejor la computadora no es muy, no es muy barata, pero tampoco no son cientos de miles de pesos, ¿verdad? Lo que sí te estoy diciendo, ¿no compraría? Si mi trabajo no lo requiriera, un auto, no, un auto, no. Endeudarme con un automóvil, no. ¿Qué más compraría a crédito que sale en el buen fin? Bueno, en general, ¿no? Aparte del buen fin. Yo creo que nada más la tecnología, la computadora, la tablet, no sé si a lo mejor por necesidad también y si lo perdiera o ya no funcionara un celular. Ok. No te digo que el más caro tampoco, uno de batalla, pero sí, yo creo que si fuera de, si no te encontrara con el dinero y lo necesitara, un número por decir unos seis mil pesos y no los tuviera a la mano, yo creo que con un celular también, siempre y cuando fuera de primera necesidad. Fíjate que rápidamente acabas de mencionar. Tampoco para tener cuatro celulares. Y que sí es importante, que sí es importante tomar en cuenta, ¿no? Muchas ocasiones en verdad pensamos lo que compramos, ¿no? Porque a la hora de estar en los, pues sí, tal como es, ¿no? Parado frente a los estantes o frente a las promociones o a lo mejor no necesariamente en una tienda, ¿no? Sino artículos de segunda mano, como este, bueno, como temas de artículos de colección, por ejemplo, figuras, música, este, no sé, incluso libros, muebles, cuadros, arte, arte en general, ¿no? Muchas ocasiones, yo creo que es importante preguntarnos, ¿en verdad pensamos lo que estamos comprando? ¿En verdad pensamos para qué y por qué lo estamos comprando? ¿No? O sea, cuando yo me paro frente a, no sé, a un refrigerador en una tienda de abarrotes cualquiera de la capital, por ejemplo, de Puebla, y me compro, no sé, un agua, pues estoy pensando en hidratarme, en sentirme mejor, debido a que las temperaturas, shalala, shalala, ¿no? Pero cuando estoy frente a los aparadores de, o fíjate que es lo más, que es lo más curioso, esto me gustaría mencionarlo tal y como lo estoy pensando, frente a los nuevos aparadores digitales, ¿no? Cuando estás, este, a través de, desde tu, desde tu, desde tu vivienda, por ejemplo, en tu, en tu, en tu teléfono, este, o en tu tablet, o en tu laptop, o en tu computadora de escritorio, estás, este, pues de repente viendo ofertas, ¿no? Estás viendo una de las tantas plataformas de ventas, y de repente ves, pues, esto que yo creo que va de la mano con lo que estamos comentando, las formas de pago, ¿no? Las formas de pago en este 2023, se me, se me hacen, este, clave fundamental para el tema del consumo, ¿no? porque las formas de pago, ojo, hace rato tú mencionabas algo, y tienes bastante razón, estatus, ¿no? Perdón, perdón, pero no es lo mismo llegar a una tienda, a unas, por ejemplo, una, ya iba a decir la marca, güey, el gol, el gol, ya iba a decir, este, una tienda, una tienda X, X, este, empresa, y, pues, para tener cajas y sacar tu tarjeta y pagar, ¿no? Y solamente con el poder de tu firma, este, electrónica o, o como tal, pues, poder solventar esa venta, ¿no? Y eso, pues, obviamente, pasarán los días y pasarán los años, pero eso al final te sigue confiando un estatus, ¿no? El poder hacerlo a través de determinados bancos, de determinadas empresas que se dedican al tema del crédito, también te confiere estatus, ¿no? Porque no es lo mismo, tu servidor prefiere muchísimas, de muchísimas maneras, llegar con su efectivo y decir, ¿sabes qué? Ahí están. claro. Yo también. Pagarlo en los menos, este, ¿cómo se llama? Pagos posibles, ¿no? Para no estar arrastrando esa deuda. Yo soy de las personas que, que, que tiene una costumbre bien padre y bien bonita, ¿no? Que es, este, terminar el año sin deudas, ¿no? No, y está bien. En el día de lo posible, ¿no? Pero, ¿a qué voy con todo esto que estoy poniendo? O sea, en verdad nos ponemos a pensar lo que nos va a costar pagar, no la cantidad que tenemos que pagar, ojo. Hola intereses. Sino lo que nos va a costar pagar, porque estamos hablando desde temas que pueden involucrar, este, pues, tener que aumentar nuestros horarios de trabajo, en algún momento tener que deshacernos de algún otro bien que tengamos en casa. O incluso conseguir otro medio de ingreso. O inclusive conseguir otro, otro medio de ingresos. Sí. Ahora, es importante preguntarnos, en verdad, ¿por qué estamos comprando lo que estamos comprando? Fíjate que tú mencionabas algo, y es estatus. ¿Tú qué, qué tanto crees, qué tanto porcentaje crees que tenga que ver la obtención de un estatus, a la hora de comprar algo? Desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, ¿cuándo tiene que ver? Pues yo veo que hay gente que sí lo toma como un 100%, ¿eh? O sea, tengo esto, puedo ingresar, puedo entrar, puedo convivir con cierta clase de gente. O sea, lo tengo que tener, si no, no soy yo. Sí, 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 y así llámese auto, celular, aparato, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero fíjate que ahorita que estabas mencionando eso, yo también soy una persona que, si no, si no es necesario, es algo como tú me preguntaste, si no es de primera necesidad, yo soy de los que piensa, bueno, yo, 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 yo si analizo, soy muy analítico en ese aspecto, digo, a ver, si me alcanza para pagarlo, lo tengo el dinero en, como se dice, ¿no? En México, al chas chas, al contado, no, lo quiero hacer en pagos, y yo, yo soy muy analítico, porque digo, voy a pagar por un decir 300 pesos al mes, ¿no? A la semana, a la semana. Tengo trabajo, ¿cuánto gano en el trabajo? Le resto, le sumo, le quito, le pongo, me alcanza, no me alcanza, ¿cuánto me sobra? Tengo que pagar otra cosa, o sea, yo si soy muy este, y si veo que me alcanza, a lo mejor lo haría, si veo que no me salen las cuentas, o así que en números rojos, o en, cuando son números rojos, si sales debiendo, yo no lo hago, si soy muy analítico en ese aspecto, pero no toda la gente es así, la gente se emociona, ve algo y, oye, pero tienes para pagarlo, tu trabajo ganas 2 mil, y tienes que dar 4 mil, no importa, yo lo quiero y, y ahí ten drogas, Javi, como le estamos platicando, fíjate que otra cosa, que tú estás comentando, y tienes bastante razón, yo le comentaba a una persona, ¿no? y no quiero decir quién, pero tenía una charla, a través de red, a través de una plataforma, de mensajería, o sea, Whatsapp, muy bien, me gustó, plataforma de mensajería, que, pues así se le llama, claro, que elegante Javi, red social, plataforma de mensajería, por favor, no confundí con Instagram, no confundí con Instagram, bueno, tenía una plática con una, con una persona, a través de, de este medio, ¿no? y, y de cuanto yo le mandaba un, un meme, ¿no? y, y el meme era así de, no ten deudes, no ten deudes, no ten deudes, y la respuesta fue muy tarde, ¿no? Y dije, chin, se lo hubiera mandado ayer, es que a veces no nos controlamos, Javi, a veces no nos controlamos, es la verdad, pero a lo que yo voy, y bueno, eso ya fue después, como un relajillo, este, vamos a decirlo así, entre esta persona y yo, pero recayó en un punto muy concreto, ¿no? O sea, en verdad, ¿qué tanto obedecemos las tendencias de consumo, ¿no? O sea, en verdad, ¿qué tan, eh, qué tan alejados estamos de lo que la masa, ¿no? Este, hace, ¿no? Muchos, muchos dirán. ¿De dónde te lleva la marea? Exactamente, ¿De dónde te lleva la marea? Este, muchos dirán, no, es que yo, este, pues, para eso trabajo, y por eso un esfuerzo, y por eso gano lo que gano, más con el tema de, no, es que mira, yo soy una persona que no, que va en contra del sistema, o no sigue las reglas. Radical. Va, te la compro, pero pues si estamos consumiendo, ¿no? O sea, hay que entender una cosa, estamos coexistiendo y estamos coexistiendo y estamos existiendo en este plano con este sistema, porque estamos consumiendo, estamos consumiendo alimentos, estamos consumiendo servicios, estamos consumiendo bienes, estamos consumiendo hasta incluso ideas, ¿no? Sí. Y ojo, hoy en día, las ideas van de la mano de productos y servicios, ¿no? Hay muy pocas cosas en este mundo que son intangibles, ¿no? A la hora de su compra son intangibles. En estos últimos años, la música, ¿no? Porque pues ya, ya compras, este, pues algunos álbumes por, por medio de, de algunas plataformas. Cuando se iba a ver eso, ¿no? O por ejemplo, o rentas, música, ¿no? Porque Spotify es eso, ¿no? Sí. Es la renta de, 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 de la música que estás escuchando, ¿no? Bueno, a lo que voy con todo esto es que ya casi todo lo tangible y algunas cosas intangibles ya se pueden comprar, ¿no? Ya se pueden comprar. ¿A través de qué? Pues a través de efectivo, ya sea a través de un pago digital, ya sea a través de una transacción, una transacción bancaria, este, etc, 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 ¿no? Este, ¿qué buscamos al, 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 al obtener o comprar este tipo de cosas? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Este, por ejemplo, Ricardo, algo que a lo largo de tu vida hayas comprado por mero, así siendo honestos, que tú digas, esto lo compré para que la gente viera que lo compré. Ay, qué buena pregunta. Tiene que haber algo por ahí, ¿no? He comprado cosas que primero empiezas a usar y después las descuidas. O sea, algo que te gusta, te interesa, lo compras y lo dejas de usar. Una de esas cosas es un teclado. Ok. Compré un teclado en una tienda departamental, me costó, no sé, mil, mil, doscientos pesos, empecé a usarlo, empecé a aprender y ahorita pregúntame si lo he usado, lo tengo arrumbado. Ok. Y ahora lo que dices tú por estatus social, no lo sé, no, no, ahorita no me viene algo a la mente porque si se habrán dado cuenta, queridos, este, cibernautas, mi celular es de lo más antiguo, es casi, casi, va pasando, este, la, la barrera de la batalla. A mí no, yo, yo no soy de las personas que, como dices tú, por estatus, compro un celular más nuevo, no me gusta, no, no me llama la atención. El auto, bueno, ni me alcanza, verdad, pero ni autos. He comprado consolas de videojuegos, pero las he utilizado, pero no lo he hecho tanto por estatus, a lo mejor. Entretenimiento. Lo que me gusta, ajá, entretenimiento. Pero les soy sincero, tengo un Playstation 2, no tengo un Playstation 6, que ya es otro, es otra economía, ¿no? Y, y a veces que, que tengas la consola, todo el mundo te vea, y no tengas ni un juego, lo que pasa, ¿no? Así es, así es. Déjame comentar algo también, porque también pasa, y más pasa en los mexicanos, puedes tener el carro más chido, el celular, la tablet, la laptop, pero es algo muy cruel y muy fuerte, pero a veces en tu casa no tienes ni que comer, porque estás pagando, estás endeudado, se te fue todo el dinero ahí, los ahorros de tu vida, y a veces es increíble ver eso, ¿no? Que alguien te invita a su casa y digas, ah, no, pues tiene por un decir, Javi, tiene un Lamborghini en su cochera, y entras y, pues, el refrigerador vacío, no tiene que comer, oye, pero, pues, como que tú, como que tú lo relacionas de manera errónea, pero lo relacionas, si tienes un Lamborghini, pues tienes que comer hasta, bueno, tienes el refrigerador, tienes tres refrigeradores, y cuando ves eso, dices, como decimos del estatus, ¿no? Quieres conservar un estatus, pero a la vez, a lo mejor, oye, fue a morirte de hambre, porque hay casos así, que dices, a veces como que cambias unas cosas por otras, o sea, eso es muy fuerte, y otra cosa que, fíjate del tema que estamos platicando, también a veces las ofertas son engañosas, Javi, porque, algo por un decir que te cuesta 400 pesos todo el año, de repente en el buen fin, este fin de semana, te lo suben a 500, y te dicen oferta, 400 pesos, cuando era lo que normalmente costaba, fíjate, fíjate que, que esto que acabas de mencionar, yo creo que también es este, es, se tiene que comentar, o dos cosas por 800 pesos, se tiene que comentar, bueno, rápidamente pues mencionábamos, por qué, por qué compramos lo que compramos, otra es para que lo compramos, y si lo necesitamos, pero otra es, en qué momento lo estamos adquiriendo, o sea, a mí me gustaría, no sé, en algún momento yo he hecho la reflexión, y, y, y me he quedado pensando, y, pues me he relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy, no, que lo vengo masticando desde el día domingo, y yo decía, bueno, este, ¿qué es lo que hace que yo compre algo, no? O sea, de repente tenemos por ahí un rato, ¿qué factores intervienen? ¿qué factores intervienen para que yo compre algo, no? Este, puede ser el clima, por ejemplo, no, si, si hace frío, pues te compras un suéter, o te compras un café, o te compras este, este, pues no sé, una cobija de tigre. Bueno, ya me acordé de algo, eso es lo que a mí me gustaba, pero soy consciente que era un gusto caro, las estampas del mundial. Ah, bueno, el álbum del mundial, sí, hay que romper. pero no dejen de comprar. Sí, adelante Javi, te interrumpí, pero sí, me acordé ahora. Así es, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, pues yo no lo quiero decir de esta manera tan cruel, ¿no? Cuando la agenda, cuando la agenda, en medios de comunicación te marca que es hora de comprar, ¿no? ¿Qué tan susceptibles podemos volvernos a esa, a esa petición amable de nuestra amiga, la vieja televisión, ¿no? Y la publicidad que a ti borra. Exactamente. Y la caja. Y la publicidad que a ti borra la caja, ¿no? Que de repente te dice, principalmente yo me he dado cuenta que, eh, uno de los, eh, vamos a decirlo de esta manera, principales productos, eh, que predomina en el mercado, es el tema de los electrónicos, ¿no? Sí. Este, el tema de los celulares, principalmente celulares, pantallas, este, no sé, en tercer lugar, tablets, y ya de ahí se le van, este, no sé, lo que tiene que ver con, con aparatos de sonido, este, eh, y ya ropa también, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Pero ojo, rápidamente en el tema de la ropa, pero la ropa obedece más a un tema de moda, que va relacionado con un tema de estatus, ¿no? Sí. ¿No? Que, que al final, eh, pues muchas ocasiones, pues te preguntas, ¿por qué, por qué lo estoy comprando? ¿O para qué lo compré? Si solamente lo voy a usar una vez, como bien, bien, bien venías tú comentando, ¿no? Porque muchas ocasiones, lo, lo decías hace rato con estas palabras, ¿no? Vamos con la marea, no, vamos con la marea, a veces es de forma inconsciente, a veces es de forma inconsciente, el, el, el querer embonar, el querer embonar, el acoplarte a, a, vamos a decirlo así, a la convivencia, y, y, pues obviamente poder tener interacción con los demás, yo le decía hace algunos, hace algunos meses, ¿no? A un, a un, a un invitado que nos ha acompañado, en alguna otra ocasión aquí, a Buenos Aires, este, eh, y yo le decía a él, le hacíamos algunas reflexiones, y yo le decía, ¿sabes qué? Pues es que la clave de la supervivencia de la raza humana es la socialización, ¿no? El, 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 el hecho de que tú te acerques, convivas, coexistas, compartas conocimientos, gustos, con otras personas, puedas desarrollar, este, pues obviamente comunidades, sociedades, y que estas puedan producir sus insumos para poder sobrevivir, no sé, se me puede, me de braille, me de braille, perdón, ¿no? Eh, pero, pero lo que yo voy es, ¿tú qué tan importante crees que sea, eh, en este 2023, post pandemia? Porque eso también, eh, eso también ha influido, eso también ha influido bastante en el tema de la socialización, ¿no? O sea, ya mucho se hizo durante un par de años, y digo un par, porque fueron dos al menos, este, el tema de la convivencia a través de las aulas, ¿no? Yo, yo escuchaba de algunos, de algunos y algunas que decían, wey, pues es el primer año que voy a ver a mis compañeros, no conozco ni mi escuela, ¿no? este, este, a algunos profesores, pues me tocó escuchar a profesores que decían, yo ya me, yo ya me acople a este, a este sistema, ¿no? En mi casa. Si no regresamos a las aulas, mejor, ¿no? Y también gente que te decía, no, me aburro tomando en línea. Exactamente, ¿no? Hay gente que prefirió desertarte las instituciones educativas, porque simple y sencillamente no la agarraba la onda, ¿no? Y punto. Este, pero a lo que voy es, tú, ¿qué tan valioso crees que sea? Lo voy a decir con la palabra cruda, como es encajar hoy en día, ¿no? Y híjole, es que yo creo que también el encajar, como dices tú, depende de la formación de cada persona, de las ideas que tenga, ¿no? Eso que comentabas tú, compartir con otra persona la socialización, yo creo que más que compartir objetos, sería compartir ideas, ¿no? Formas de pensar. A lo mejor no opinan lo mismo, pero lo platican, ¿no? Puntos de vista, ¿no? Iguales o diferentes. Pero en esta sociedad, a veces se, como lo dices tú, es mucho la mercancía, el qué, el qué dirán, llámese autos. Y fíjate, un ejemplo, y yo creo que pasa en muchas casas, ¿no? El vecino, yo tengo una pantalla de 40 pulgadas, el vecino tiene una de 50 y me entero, ¿qué hago? O en fin, me compro una de 60 pulgadas, pero ¿por qué? Si la de 40 pulgadas te funciona bien, ¿qué necesidad? Pero, ¿cómo? El vecino tiene una de 50, y hay la clásico término, Javi, mamasear con mi pantalla de 60 pulgadas, que no puedes ni pagarla, nada más, no puedes ni pagar porque no ganas lo suficiente, y te endeudas, te endrogas de manera descomunal. Entonces, yo creo que ahí, sería mejor compartir ideas, formas de, puntos de vista, cuestionamientos, pero, yo creo que sería más valioso eso, que, lo que hablamos de, ahora, lo material. Por ejemplo, fíjate que ahorita que mencionas eso, ¿no? En esta, en esta época en la que, mira, a mí me asombra mucho, cómo, a través de los años, los medios de comunicación, en tiempos inmemoriales, en tiempos inmemoriales, los medios de comunicación, ya sean digitales, o todavía tradicionales, porque todavía los hay, y todavía siguen ejerciendo, pues, bastante influencia, todavía hay periódicos, todavía, todavía, todavía tienen ese algo, en los puestos, sí, claro, este, cómo es que, pues, obviamente, todo esto, todo este sistema de, de medios de comunicación que tenemos hoy en día, pues, ha contribuido a, a varias cosas, ha habido muchos avances, no lo puedo negar, sí, claro, la portabilidad del poder llevarnos herramientas, que antes era muy difícil andar trayendo, la información es inmediata, exactamente, la información es inmediata, ojo, estoy haciendo referencia, y global, de cosas que podemos, a las cuales podemos tener acceso de manera, pues, vamos a decirlo así, fácil, no, sí, un celular, bueno, Javi, el internet, el pago del servicio de internet, inalámbrico, rápidamente, haciéndole, ahora sí que, rememorando, antes, alguien trajera celular en su teléfono, era porque, tenía dinero, no, y en verdad tenía dinero, y obviamente, los dispositivos, para que pudieras ver una página, a través de tu, de tu dispositivo, eran caros, eran bastante caros, ¿te acuerdas que antes, cuando el celular era táctil, era la novedad, porque todos estábamos con el tecladito, ¿no? Y es como otra por letra. Mi computadora, ¿no? Tecleando, ¿no? O con los Blackberry, ¿no? Y ahora, ya que sea táctil, como que te quedas, con toda la tecnología, aquí ha ido avanzando a pasos agigantados. Sí, 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 así es, pero bueno, continuando con esto, con esto que estamos comentando, este, ello, y entre algunas otras herramientas, que estamos utilizando para hacer, o entre comillas, hacer de, de, de nuestra vida, pues un tanto mejor y más segura, ¿no? Por ejemplo, no hay que dejar detrás, que también la tecnología, como bien tú lo mencionas, pues ha ayudado para poder tener información, más a la mano, ¿no? En el tema, pues hablando de, de prevención, en el tema de, por ejemplo, las plataformas que se, como Sky Alert, de ejemplo, que se dedican al monitoreo de, pues como tal de los sismos, y que te pueden dar, mandar una alerta, temprana para poder prevenirte, ¿no? El tema del, de los sistemas meteorológicos, que monitorean el, el movimiento del, del clima, para saber, este, pues cuándo va a llover, tomando un ejemplo muy rápido, ¿no? Pero, pues ahora, en verdad, en verdad, tú eres consciente de que estamos comprando, o en verdad, aprovechamos bien, esa es la, yo creo que esa es la pregunta adecuada, en verdad, bien aprovechamos lo que compramos, ok, ya, ya, ya pusimos en la mesa, de que hoy en día, pues obviamente, este, el consumismo, forma parte de, forma parte de nuestra vida cotidiana, que pues para esto hay plataformas, hay tiendas, y, y cada vez se, se desarrollan nuevas formas de comercio, eh, pero ahora, en verdad, yo me pregunto, ¿sabemos usar lo que compramos? Yo creo. en algún momento, créeme que yo, yo sí me, me he llegado a topar con, con algunos ejemplos, que de repente, este, ciertos aparatos, tienen funciones que la gente, ni, desconoce, desconoce, ¿no? Y lo compra, y lo compra, y que más que nada lo compraron por ese, eso que estamos mencionando, ¿no? el estatus que le llega a dar, ¿no? Eh, el cómo, el cómo, cómo la, va a hacer que, terceros, o sea, otras personas, lo, pues sí, como tal lo vean, ¿no? O sabes qué pasa también, que hay personas que tienen la necesidad de consumir, no, él sabe que lo que va a comprar, como dices tú, no lo sabe ni utilizar, eh, no lo necesita, eh, nunca ha tenido en su vida, pero, descuento, oferta, me lo llevo. Me acordé mucho de ese, de un capítulo de la familia peluche. Saludos al Ludovico Peluche. Que Agarre dice, este, las llantas están en oferta, este, pues cómpralas, porque las, porque estaban en oferta, pero no tenemos coche, ¿no? No importa, estaban en oferta. así, 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 Javi, así, así exactamente. A veces compras cosas que, no necesitas, o no te sirven, o nunca las has ocupado, pero por ver la oferta, o por no quedarte atrás, no está, como dices tú al principio, a la moda, del buen fin, adquieres, y adquieres, y adquieres, y debes, y debes, y debes. Ahora, ahora, ahora sí que tomando rápidamente un punto de lo que estábamos hablando al principio, ok, eh, tienes el, el poder adquisitivo, la economía para adquirirlo, lo adquieres, o bueno, sacas, o, o, o ves la forma de, o ves la forma de, de obtener un crédito, o sea, poco en poco, para comprarlo, ¿no? una vez que lo compras, este, pues obviamente ya, pues lo luces, lo disfrutas, lo que tú quieras, y, pues bueno, al final, lo que, lo que comentábamos al principio, estás generando un residuo, ¿no? ya sea un teléfono, ya sea un, un, no sé, un electrodoméstico, una televisión, una computadora, ¿crees que seamos conscientes de eso? Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, yo creo que también, también yo creo que la administración, el saber ahorrar, el saber qué comprar y cuándo comprarlo, creo que también es cuestión de formación, cuestión de educación, cómo los padres te van educando también, porque a veces también, pues no lo sé, también en tu vida te empieza a ir bien, empiezas a ganar mucho dinero, este, lo gastas bien, lo inviertes bien, compras algo y sabes que lo puedes pagar, pero cuando es al revés, que pues no ganas lo suficiente, o ganas algo, pero tú quieres más, eres muy ambicioso, está bien que quieras más en tu vida, pero pues si también no tienes cómo solventarlo, fíjate que, es como dice el Javi en la frase, el de la vida, no, el que no tiene y llega a tener, loco se puede volver y se te sale de las manos, yo creo que todo eso que platicamos, creo que es cuestión de formación también. Fíjate que esto que te estás mencionando, abre la puerta, relación a todo, como esta segunda parte de este, perdón Javi, me adelanté, no, está muy bien, ¿sabes por qué? porque bueno, o sea, ya pusimos, o ya estuvimos comentando, ¿qué onda el por qué y para qué lo compramos? y lo que hay detrás. Y nada más, déjame decir algo más antes de que continúes, también hay que decirlo, también muchas veces los seres humanos lo hacemos para llenar vacíos emocionales, carencias que tenemos. Fíjate que ese también era como otro, ya me adelanté otra vez, ese era otro punto, pero ¿qué te parece si ese, ese, ese de las carencias emocionales, se me hace como muy de, como muy de, muy psicológico, este, ¿cómo dicen? Este pica costillas, no sé. Es que caray Javi, no, pero bueno, vamos a decir susceptibilidades, pero es la verdad. Bueno, pero es que mira, tienes mucha razón, ¿no? Muchas ocasiones, el tema del consumo también infiere en el tema de vacíos existenciales, ¿no? En el tema de querer encajar con determinados grupos sociales, en el tema de poder, este, no sé, elevarte la autoestima, ¿no? Muchas ocasiones, no hay que, no hay que asentar, o dar por hecho de que esto es completamente negativo. No, 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 también si lo sabes manejar a tu favor por decirlo. Porque seamos honestos, ¿no? A veces el llegar, el llegar a tener, no sé, a conseguir un logro, vamos a decirlo como comprarte a lo mejor, equipo de trabajo. Sí, claro. A lo mejor ropa, o a lo mejor algún, algún electrodoméstico. Es muy meritorio. O algún aparato electrónico, es muy meritorio, ¿no? Porque obviamente eso es reflejo de una buena administración. Y trabajaste para ello. Hay abundancia en tu trabajo, y de que eres consciente de que, pues, puedes adquirirlo, ¿no? Pero ahora sí que a mí también me gustaría, me gustaría hacer, pues, vamos a decirlo así, la pregunta, ¿no? Una de las preguntas más interesantes que a mí me genera el tema del consumo, ¿no? Este, ¿qué es? ¿Qué, qué, 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 qué en verdad estamos intentando satisfacer al comprar algo? Por ejemplo, la ropa, ¿no? Este, cada quien es libre de vestirse como. Sí, claro. Mejor se sienta como más como se sienta. Este, a mí a veces me asombra el ver que hay prendas que están en precios bastante elevados. Sí. A veces el ver las tendencias que se generan año con año, temporada con temporada, al menos para mí es una invitación al consumo, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? Si yo tuviera, ¿quién? Si yo tuviera dinero, lo compraría, compraría y compraría cosas absurdas, yo creo, ¿no? Pero, pero por ejemplo, mi querido Richard, de forma individual, ¿tú qué crees? De forma individual, porque luego vamos a, como a comentar en forma grupal, de forma individual, ¿a ti cómo se, a ti cómo crees que te genera alguna satisfacción el comprar? ¿Para ti? Pues a lo mejor, de manera momentánea o a lo mejor un cierto tiempo, te da una satisfacción, ¿no? Te da alegría, te da confort, ¿no? Cuando compras algo, claro, también hay de alegrías a alegrías y de precios a precios, ¿verdad? Imagínate que, que tú, tu felicidad dependiera, de acuerdo al precio de lo que vas a comprar. Entre más caro, más alegre estás, ¡híjole! No, fíjate que, y fíjate que eso es un, pues yo creo que un punto un poquito áspero, porque también te dice mucho de cómo funciona la sociedad hoy en día, ¿no? O sea, en dónde compras, es el estatus que tienes, por ende, y no lo quiero decir con estas palabras, porque hasta se me hace cruel, o el tipo de persona, o cuánto vales como persona, dependiendo en dónde compres, ¿no? Soltaste un este... Por ejemplo, créeme que a mí me ha tocado, pues ver muchos, muy buenos ejemplos, Un punto delicado, sí. En algunas tiendas, este, en donde venden cosas bastante padres, porque no hay que negarlo, ¿no? Sí, claro. Pero que en las cuales estás comprando el estatus de la tienda, ¿no? Y que... Compran la marca. Que, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el tema de las artesanías, o las cosas típicas, ¿no? Pero te puedes ir a un lugar en donde está hecho, y tienes la garantía de que lo hacen manos artesanas, este, con calidad y pasión y amor, y lo que tú quieras, pero... ¿Por qué prefieres comprar allá? O sea, puedes comprar lo mismo. Voy a poner un ejemplo muy, 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 muy cotorro. ¿Por qué comerte unas... ¿Por qué comerte unas chalupas en un restaurante del centro de la ciudad de Puebla? ¿Y por qué no comerte unas en el Paseo Bravo? Bueno, el corte ya no vende, ¿no? Antes sí. Fíjate, yo tengo un ejemplo también muy burdo. Este, te compras unos tenis de la marca de la palomita, ¿no? Te los compras. Y son de los más caros, ¿no? Mil quinientos, dos mil pesos fácil, ¿no? Pero lo que compras más que el zapato es prestigio. Que te volteen a ver. Que vean este... Compras como glamour, ¿no? ¿Y? Como que es eso, como que... Pero al final sirven para cualquier tipo de zapato. Javier, yo sé que hay de calidad a calidad, pero pues todo tipo de zapato sirve para lo mismo. Pero sí. Se va a gastar la suela. Pero exactamente acabas de decir eso, ¿no? Un ejemplo muy burdo, pero... No, pero es que es cierto, ¿no? en muchas ocasiones es... Esperas que el consumir o comprar algún artículo o producto pueda darte un estatus que pueda ponerte, vamos a decirlo así. Un nivel. En un nivel, pues bueno, que haga que las otras personas digan, ah, mira, ya viste. O sea, yo creo que todo se traduce en simple y sencillamente esa búsqueda de la atención. Esa búsqueda por sobresalir. También, también, Esa búsqueda por sobresalir, por ser vistos, por, por, por el... Para llamar la atención, ¿no? Y ahora cuando yo veo todo esto que estamos comentando y todo esto está en la mano de lo que va circulando con la marea, o sea, en los medios de comunicación, en las plataformas, en las redes sociales, en las revistas... Somos personas... Si tú quieras. Somos seres humanos fácilmente manipulables. Y fácilmente influenciables, ¿no? Sí. O sea, de repente llegamos... Fíjate que incluso el consumismo, el comercialismo, nos lleva a montarnos parámetros, ¿no? Parámetros sociales, parámetros de conducta, de comportamiento, de socialización. Es más, hasta incluso de, vamos a decirlo así, de cómo relacionarnos sentimentalmente. Uf. ¿No? Porque... Sí, sí. Porque, pues, no sé, yo quiero tomar ejemplos un poco drásticos, ¿no? A veces, este... En el reino animal, los primeros afortunados en encontrar pareja son aquellos que cuentan con determinada indumentaria, determinada marca de teléfono, determinada marca de ropa, determinada... Fíjate, yo no sé cómo... Ahorita que estás mencionando eso... Determinada nave o ranfla. Yo nunca me lo había cuestionado eso, ahora que lo estás diciendo tú. No, yo no he entrado a aplicaciones de citas como esta famosa Tinder. No sé cómo sea, la verdad. Pero imagínate que en dicha aplicación te llegaran a decir, cuenta con auto, cuenta con casa, ¿cuánto gana mensualmente? Pues poquito falta. Y ya te dicen, gano tanto, como que cumplo sus parámetros de... Y que tú pongas este... O sea, puedes mentir, ¿no? Pero si dijeras la verdad y te dijeran, lo siento, joven, usted, o señor, o señora, y usted no puede ingresar al siguiente filtro, o que te dijeran, usted puede seguir al siguiente filtro a ver si hace match con alguna otra persona, pero porque ven tu estatus como lo platicamos. Imagínate que hasta para conseguir citas o conocer personas, tengas que estar en cierto nivel, ¿no? No, pues es que tienes. O sea, imagínate, yo no sé cómo se maneja la aplicación, pero... Pues es que mira, realmente ya hablando crudos y tal y como... Nadie va a hacer match contigo si no tienes auto. Y las cosas tal y como son, ¿no? Fíjate que algún fenómeno que a mí me gusta mucho observar, no tengo nada en contra de la gente que... Pero lo voy a decir. Pero lo voy a decir, este, la gente fitness. Sí. No, mira, yo lo digo, es una observación bastante personal, ¿no? Yo a veces, este, cuando tengo la oportunidad de pasar frente a alguna zona en donde se encuentra un gimnasio, ¿no? Este, y veo, a veces los veo llenos, ¿no? Atiborrados de personas. Ciertos meses del año, ¿eh? Y veo cómo están en las caminadoras, en las corredoras, y yo me pregunto, güey, a dos cuadras hay un parque, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ese es este, como harina de otro costal. Pero yo me pregunto, ¿no? O sea, al final, ¿por qué estás pagando ese servicio? O sea, ¿qué te está trayendo ese servicio? O sea, ¿satisface lo que tú estás buscando? ¿En verdad sientes que vas a, en verdad, a ejercitarte cuando acudes a un gimnasio? Este, es una oportunidad de perfilar tu, como tal, tu cuerpo, tu figura, para poder volverte más atractivo, ya que sea para el sexo opuesto, o la búsqueda como tal de una pareja, o tu intención es, fíjate que, esto que voy a mencionar a continuación, lo abordó una película muy famosa, no recuerdo exactamente, creo que es de los noventas, producida en los noventas, no me acuerdo si se estrenó en los noventas. No sé si tú tengas por el dato ahí, Reyquen por un sueño. Ah, claro, sí, 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 sí. Bueno, Reyquen por un sueño. La vi en la universidad. Reyquen por un sueño es una de las películas que aborde el tema de las adicciones de una manera bastante desgarradora, ¿no? Este, cruel. Y muchos pensarán, ¿qué tiene que ver Chana con Juana, no? ¿Qué tiene que ver este...? Gimnasia con magnesia. Gimnasia con magnesia, ¿no? ¿Y por qué Chucho sí sabe inglés, güey? Pero bueno, a lo que voy es, esta película aborde el caso de una señora de edad avanzada, la tercera edad, en donde, pues, dado el contexto, la historia, esta señora tiene la posibilidad de salir en un programa de televisión, del cual ella es muy fanática o muy adepta. Entonces, para poder entrar en el vestido indicado, que la va a hacer verse bien y disfrutar de esos cinco minutos de fama, pues, obviamente, hace todo un proceso, pues, desafortunadamente no positivo, que la lleva a tener resultados negativos. El hecho de querer adelgazar para poder verse bien ante las cámaras, ¿no? Y bueno, este, ahora sí que en este caso, en el caso de esta señora, en esta película, habla sobre los trastornos alimenticios, ¿no? Sí, claro, sí. Abriéndole la puerta de esto que estamos diciendo, muchas ocasiones el consumo también tiene un trasfondo bastante oscuro, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, que es el tema del consumismo por aceptación, ¿no? La compra excesiva para poder llenar vacíos, ¿no? La compra compulsiva para poder llenar vacíos, por ejemplo, ¿no? Lo que te cuesta. O hasta incluso la compra de productos que pueden ser nocivos para tu salud. Fíjate, es como... O de actividades riesgosas, ojo. Es como soltar en el programa la pregunta, ¿cuánto te va a costar sentirte bien de manera momentánea? ¿No? ¿Cuál es el precio que le pones a tu bienestar fugaz, no? Como decimos al momento. Porque a veces, a algunos es más caro, a otros es más barato. A otros te sientes bien, a otros con un cigarro, a lo mejor a otros con un carro, a otros con un celular. Exactamente. Es como el dilema de lo que hablamos hoy, ¿no? Exactamente. ¿A dónde, hasta dónde te puede llevar? ¿Hasta dónde te puede llevar? Esa, esa, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Esa necesidad de consumir, ¿no? Esa necesidad de tener, de vestir a la moda, de, no sé, de portar los accesorios pues un tanto más vistosos, que regularmente son caros, ¿no? Sí, claro. De pertenecer a un grupo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ha habido algunas otras producciones. La aceptación. La aceptación, ¿no? Este, todo eso, todo eso hay detrás del que consumimos, ¿no? Por ejemplo, a ti, mi querido Richard, me gustaría que nos comentaras, algo que a ti se te haga absurdo, el consumo de algún producto en estas... ¿En estas fechas? No, en este, vamos a decirle... ¿En este mundo? En este 2023. No, no, no me refiero... ¿Sabes a mí que se me hace absurdo? Que sea completamente absurdo consumir. Más que el objeto, porque es necesario consumirlo de manera, este, brutal. Si ya es lo que platicábamos al inicio, ya tienes un celular y te da buen funcionamiento. Cuentas con el WhatsApp, ¿no? Cuentas con cámara, cuentas con redes sociales y de repente querer comprar una versión más moderna todavía, pero la versión no te cuesta ni 3, ni 4 mil, que te cueste 30 mil pesos y que a veces no tengas la economía y te estés endeudando. O sea, que tengas un, vamos a decirlo, un iPhone 14 y de repente ser un iPhone 15. Y realmente los cambios entre uno y otro son mínimos, mínimos... Hasta incluso a veces son normalmente estéticos, o sea, nada más... De color, cambio de color, la carcasa. El diseño de la carcasa es otro, pero las funciones relativamente siguen haciendo lo mismo. Es ahí, rápidamente, es ahí en donde recaemos, ¿no? Es increíble, dices. Es ahí en donde recaemos otro punto que habíamos... Yo no lo haría. O sea, a veces no sabemos ni lo que compramos, ni para qué lo compramos. Y que lo compres por encajar, para irte aquí en Puebla, para irte, Javi, Angelópolis, a lucirlo. Cuando tienes un 14 de 26 mil pesos por un decir y compras un 15 de 30 mil, dices, como que gastar así... Bueno, yo soy de los que piensan así. Y fíjate lo que decías de lo del fitness, es que lamentablemente a veces los seres humanos trabajamos mucho el cuerpo, pero descuidamos la mente. No trabajamos ni la mente ni el alma, a cada vez también son importantes y primordiales. Así es, salud mental es un concepto que se ha venido manejando desde hace unos años para acá. Antes de la pandemia ya empezaba a resonar. Cuando la pandemia está en su boom, empieza a hacerse una necesidad por el tema del gran estrés que estaba sufriendo toda la población. Es que empieza a resonar. Incluso no sé si te acuerdas de las brigadas de primeros auxilios que salieron en aquellos años. Aquellos años, estoy hablando de hace dos. Bueno, pero yo creo que para cerrar este tema, porque ya el tiempo se nos está... Oye, no más déjame decir algo rápido, Javi, antes de que continúes. A lo mejor algún muchacho o muchacha de gimnasio muy bien trabajados me puede matar el argumento que voy a dar y me dice jaque mate, pero habrá... ¿Sabes cuál sería un buen ejercicio? Un ejemplo muy burdo, pero muy significativo a la vez. Que habría que hacer, habría que darles un cubo rubic a la gente que haga ejercicio en los gimnasios para que, como decimos también, trabaje un poco la mente y no solamente el cuerpo. Así es. Aunque pueda haber gente que haga el ejercicio y lo arme muy bien, yo no digo que no. Cállenme la boca. O sea, cállenme la boca y puede haber gente que... Y chicos y chicas que están muy bien trabajados físicamente y arman el cubo en un santiamén, pero yo creo que sería un buen ejercicio ese. Sí, sí, sí. Hacer otro tipo de... Obviamente, obviamente... Por decir algo, ¿eh? Bueno, sí, por decir algo, pero enmarcándolo en este tema que estamos desarrollando ahorita, ¿no? Trabajar otras cosas. Que va muy raro, o sea, que no solo compremos por comprar, ¿no? O sea, que tengamos en entendido cómo podemos explotar... Esa es la palabra adecuada. O sea, ¿cómo podemos explotar lo que estamos comprando a crédito? Que es un compromiso realmente... Sí. Sí, delicado, ¿no? Porque... Y ese es yo creo que el punto final con el que vamos a cerrar. Oye, y entre más ganamos, más gastamos también. Sí, sí, sí. ¿No? Este tema, para pasar rápidamente al voluntariado... Sí. Dicho en palabras así, simples. Rudas. Este, la hora del pago, ¿no? Cuando tenemos que ver qué onda con el dinero, con los dineros, con los fierros, con los pesos, con la lana, ¿no? Yo creo que esa es la parte más, este... Pues vamos a decirlo así, pues escabrosa, ¿no? De esto que estamos platicando, ¿no? Porque, ok, ya hablamos sobre lo bonito que es tomar tu carrito y entrar a cualquier centro comercial. O irte a una plaza comercial, o andar con la novia, la familia, y de repente, ¿qué quieren? O este, o a ver, vamos ya, o bueno, no necesariamente con la familia, o a veces tú, ¿no? Este, sale a ver, me merezco, etc, etc. O con la novia, corazón, lo que tú quieras, ¿no? Conozco un parque, si lo hace. Iba a decir un comentario muy fuera de lugar, pero no, este... Continúa, Javi. Continúa, ok. Es que en este mundo ya no sabes... Hay de todo en la vida. Conozco un corazón, lo que tú quieras, y ya después el corazón se va con otro. Pero no, perdóname, Javi, no. Perdón, este, continúa, perdón, es que... Bueno, bueno, pero... Un es pesimista. Así es, así es, pero retomando todo, bueno, retomando lo que estábamos, ¿no? Ya una vez que fuimos, nos hicimos el lujo, el gusto, el placer, porque, seamos honestos, también el hecho de comprar, el hecho de comprar también genera determinada liberación de endorfinas que pueden volverse... Químicamente, sí, sí, sí. Sí, químicamente sí lo hacen, o que pueden volverse. O sea, no quiero decir adictivos, pero sí, obviamente... Satisfacción, como lo ponen... Te genera satisfacción que quieres volver a repetir, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tu servidor reconoce algo bien simple. Bien, estaría todo, nos pasa, ¿eh? O sea, no hay nada como salir de una tienda con lo que tú deseas... Y que te alcanzó. Y que te alcanzó haberlo podido pagar. Sí, claro. Llegar a tu casa, disfrutarlo, o a veces decir, poca, no me gustó, ¿para qué me lo compré, no? Ah, también pasa, también pasa, sí. O sea, porque sucede. O no funciona. O no funciona, ¿no? No lo rompes. Y ahora sí que, en verdad, estamos pensando en cómo le vamos a hacer para pagar. Lo mencioné al principio, ¿no? O sea, obviamente es con dinero, ¿no? Pero ¿de dónde ese dinero? Pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Hay gente que sí, pero hay gente que no se lo cuestiona. O sea, en verdad estamos preparados, tal y como se está escuchando, en verdad estamos preparados para afrontar ese tipo de gastos, o ese tipo de... No, perdón, no son gastos. Para afrontar ese tipo de responsabilidades. Yo lo decía hace rato, ¿no? Entrar, luego obtener... Mucha gente, sí, mucha gente. Tener un crédito en estos días es bastante delicado. Dos razones muy importantes. Número uno, ambas tienen que ver con prevención. Una es prevención financiera y que tiene que ver con el rollo de medirte en tus gastos, ¿no? Sí, claro. A ver cuánto tienes y cuánto te puedes gastar, ¿no? A mí se me hace un error, es completamente garrafal, el gastarme lo que no tengo. Y esa de, pues ahí verlo, cómo lo pago, o de ahí sale, pues a veces funciona. Es como, oye, Javi, en términos contables, es cuando son más tus deducciones que tus ingresos, ¿no? Es decir, que ganas cinco y gastas veinte. Así es, así es, ¿no? Así es, grandes retos, es eso. Bueno, pero a lo que voy, o sea, alejado de lo bonito que fue ir, obtenerlo, pasártela bien con los amigos, pagar el restaurante, las vacaciones. Salir de viaje, lucirte, ¿no? Esa es la palabra. A la hora de pagar, o sea, en verdad, en verdad, esto, esta última parte del tema ya va más enfocado al tema de la prevención financiera, ¿no? Porque yo no me imagino el innumerable montón de problemas en los que la gente se va a empezar a meter con el paso de los meses, ¿no? Mira, si tú compras algo que te resulta útil y de lo cual puedes generar dinero para poder solventarlo, mira, adelante. Es con inversión que vale la pena. O sea, es una inversión, no es una compra, ¿no? Claro, 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 sí. Pero si tú te compras algo por mero gusto, que no tiene nada de malo, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Sí. Yo lo he hecho una infinidad de veces y me he quedado sin dinero y ando sufriendo. Ya no diciendo para qué lo compré. Ya no diciendo para qué lo compré, ¿no? Nunca lo he negado. Este, pero a lo que yo voy es eso, ¿no? Este, en verdad, somos conscientes de lo que nos va a costar pagarlo y no me refiero a dinero, ¿eh? O sea, el tiempo. Exactamente, eso voy, ¿no? Ojo, rápidamente, como recordatorio, el tiempo es de los recursos renovables, es de los recursos no renovables. Oye, Javi, vas a decir, este, ya estás de vacaciones en Huatulco y tu papá te dice, oye, hijo, ¿cuándo te voy a cooperar por el viaje? Y tú le vas a decir, no, papá, yo lo invito. Y ya unas semanas después, ay, recorcho, ya me endeudé con cuarenta mil pesos, ¿sí? Ya lo pensé. Le hubiera dicho a mi papá que me diera la mitad. Y es que sí pasa, sí, Javi, a veces no lo tenemos para solventar. Pero a lo que voy es, yo creo que la parte que en verdad nos debe de dejar pensando es, ¿en verdad lo podemos pagar? ¿En verdad nos hace tanta falta como para endeudarse así? En verdad nos hace falta dos. En verdad lo podemos pagar y yo, para mí, para mí una tercera. Vale la pena endeudarse así. Y para mí una tercera sería, en verdad lo vamos a querer pagar. Porque, ojo, ojo, esto yo creo que si esa información es un tanto seria, pues por eso el buro de crédito está llena de gente. Y los embargos. Y por eso hay embargos. Sí, sí, sí. Hay casas de empeño. Y por eso hay este... Ahí yo tenía un conocido, eso te lo diré fuera de programa, un conocido que, bueno, este... Mucha lucidez, mucho mamación, como lo platicamos, pero casi, casi le embargaban la casa y dices, recorcho, Liz Javi, eso que estás diciendo tú, increíble. No, no, no. Pero a lo que voy yo creo que el punto principal de esto es, o sea, yo creo que una de las mejores formas de aprovechar, vamos a decirlo de esta manera, el crédito que nos llegan a dar o nos llegan a otorgar algunas tiendas, pues debería ser utilizado de manera consciente, ¿no? O sea, cuando digo de manera consciente, es saber, ¿sabes qué? Si lo puedo pagar, saber qué tanto me va a costar pagarlo, o sea, hablando de tiempo, de esfuerzo. Oye, que tengas el trabajo, que tengas la certeza. Digo, la vida da un giro de un día para otro, pero al menos si vas a comprar algo que tengas una cierta certeza, ¿no? Aunque sea un año de trabajo para irlo solventando mes con mes, pero si no lo tienes, a veces ganas mil y compras algo de 90 mil. A veces te quedas sin trabajo. Sí, 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 sí. Es inesperado, es totalmente inesperado. Entonces, pues básicamente lo que tratamos de comentarles a ustedes público en el programa del día de hoy es eso, ¿no? El por qué, para qué compramos las cosas. Ahora, somos conscientes de que los vamos a poder pagar y que vamos a necesitar para poder pagarlos, ¿no? Porque muchas ocasiones, pues yo sí he visto o he escuchado algunos ejemplos de gente que compra algunas cosas y desafortunadamente, pues después se ve rebasado, tiene que revenderlas para solamente solventar. Y no saca lo mismo, ¿eh? Tiene que dejarlo más barato. Tiene que dejarlo más barato para... Que lo que a él le costó. Para al menos liquidarlo, ¿no? Oye, Javi, dices, quiero sacar mi carrito de agencia de 200 mil pesos. Con mi trabajo de 10 mil lo saco. Y tres meses después, sin trabajo. Sin trabajo. ¿Cómo lo vas a solventar cada mes? Y muchas ocasiones. Y las deudas no esperan, ¿eh? Y las deudas no esperan. Las deudas no esperan, ¿eh? Los gastos. Cada mes tus 4 mil, 5 mil pesos. A lo que yo voy es yo, 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 yo platicando con, con, con la familia, yo decía, ¿no? Hay que pensar eso. El Buen Fin se me hace una muy buena oportunidad para poder comprar crédito. Yo nunca he dicho que esté mal comprar crédito. No. Siempre cuando lo tengas bien. Yo nunca he dicho que comprar en el Buen Fin esté mal. No, no, no. Aprovechas. No, yo nunca, este, tampoco he dicho que comprar los artículos de moda sea algo que, que, que debería dejarse de hacer. ¿Por qué dejas que la gente satisfaga sus necesidades, Javi? No. Ellos pueden llenar sus vacíos como quieran. Digo, 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 este, no, perdón, no, no. Cada quien puede llenar como quiera. Es cierto. Pero lo que sí creo es que se debería hacer de forma un tanto más consciente y responsable, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque, mira, créeme, no hay nada, en serio, no hay nada, al menos de, es una, una pequeña, una anécdota que su seguro servidor tiene. No hay nada como andar sin deudas. Oye, y te digo, y te digo algo nada más para cerrar este tema. No es lo mismo comprarte unos tenis de 300 baros que te encuentras en descuento de 400. Allá, autos, computadoras, casas, y no tienes el poder para solventarlo. Mejor uno se aguanta. Exactamente. Entonces, entonces es eso, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que hay que ser conscientes. Tus vacaciones de 100 mil pesos, ¿no? Hay que ser conscientes de lo que estamos consumiendo y para qué lo estamos consumiendo, ¿no? Y si juntamos con el poder adquisitivo para irlo solventando. Exactamente. Pero si eres de aquellas personas que cuentan con ese capital, este, y puedes comprar lo que, lo que, lo que tú gustas en el momento que tú quieras. Lo que guste. Solamente la recomendación sería, pues, aguas, trata de, de. Para tiempos venideros. De, 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 de tomar en cuenta tiempos venideros. No siempre uno va a tener, ¿eh? Exactamente, exactamente. No, 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 no queremos sonar así como de papá riñón. Drásticos, ni pesimistas. Ni pesimistas, ni nada de eso. Pero, pero yo creo que con todo lo que hemos vivido con el correr de, de los últimos años, el tema de la pandemia. La pandemia. Que, que de verdad nos demostró. Sí. Que. Oye, fíjate, así como sismos, esto, la pandemia, también qué tan vulnerables somos como seres humanos, ¿no? Así es, así es, así es también. Sí, sí, sí. Que nos demostró que sí debemos a veces tener un plan A, B, C y hasta el Z, si tú quieres. Y si tenías chamba, hay veces que. Porque, porque sí, sencillamente, tú no sabes cómo va a caminar el mundo al otro día, ¿no? Pero bueno, rápidamente ya para finalizar el programa de hoy, en el tema de prevención, acabamos de hablar de lo que deja. Sí. No, de todo este movimiento económico que hay detrás del consumo, de las fechas de consumo, de mayor consumo. Ya se viene, Javi. Como, como es el tema de buen, del tema del buen fin, por ejemplo. Y Navidad, ¿eh? Por ahí viene también de, ¿qué? Black Sunday, ¿o cómo es? Ah, no, este, Friday. Ah, Black Friday, ajá. Que también ya viene por ahí, que es otra oportunidad de comprar crédito, de obtener un crédito, por ejemplo, usado de manera responsable. Ojo, rápidamente para finalizar. El comprar crédito, este ejercicio del buen fin, visto desde un punto de vista económico, a nivel, vamos a decirlo así, macro, si es una buena herramienta para el fortalecimiento a la economía, ¿no? Obviamente que si siempre y cuando, este, todo sale como debe, ¿no? Que, que, que la persona que pide el crédito pague a tiempo y que las tiendas entreguen las cosas con calidad. Oye, esa cambia de casa, ¿no? Para que no le embalen. Cambia de casa y no le... Se esconde, se esconde de los deudores. Sí, aquí es, ¿no? Porque, pues en serio, es un ejercicio para eso, ¿no? Para fomentar el consumo, para fomentar este, ¿cómo se llama? El uso de, como tal, de los bancos y que, como tal, la economía tenga un giro positivo, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista particular. Los acreedores no te perdonan. Pero que desafortunadamente a veces se nos sale de las manos, y digo, se nos sale de las manos porque hasta yo he comprado cosas y que al final digo, chin, ¿para qué compré esto, no? Mejor me hubiera aguantado. En verdad no lo necesito, ¿no? Pero ni modo, ¿no? O sea, no es como que pueda agarrar, llegar a la tienda o llegar al puesto donde lo compré y regresarlo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que... Dice Javi, el tianguis. Ah, no, no, perdón, Javi, ya te va a poner. No, 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 sí que tiene, ¿no? Pero lo que voy es eso, ¿no? O sea, hay que pensar para que lo compramos, ¿no? Y tener en cuenta que va a ser algo que podemos desechar al otro día o que nos puede durar casi toda la vida, ¿no? Y obviamente todo va en favor de tener unas finanzas un tanto más altas. Oye, Javi, nada más rápidamente me dejas decir esto que comentaste tú. El famoso Black Friday, ¿no? Black Friday, que es este viernes 24 de noviembre y este viernes es el Black Friday. Mire, Javi. Ok. ¿Y cuál es su origen y por qué se le conoce rápidamente? Mira, es ahorita que lo mencionaste, Javi, que es como nuestro buen fin, pero allá en Estados Unidos. Chécate rápidamente nada más. Es una tradición que viene de allá de Estados Unidos. Se lleva a cabo el cuarto viernes del mes de noviembre, que es este viernes 24 de noviembre. Un día después del Día de Acción de Gracias, que es mañana allá en Estados Unidos. La finalidad es que las personas adquieran sus compras navideñas con anticipación. Y se suman algunas tiendas que ofrecen grandes promociones, tanto en tiendas físicas como en línea, que ya actualmente es así. A diferencia del buen fin, que hablamos hoy de eso, las promociones del Black Friday solo duran un día. Acá fue todo el puente, de viernes hasta lunes. Por ello, se recomienda que si se encuentra algún producto que convence en cuanto a fresa y calidad, no haya duda en adquirirlo. Porque seguramente será una promoción que no se repetirá. Es el famoso Black Friday. Y tiene su origen en Filadelfia, allá en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y hay nada más que lo mencionaste ahorita, me acordé. Black Friday. Bueno, ya para finalizar, rápidamente vamos a comentar qué onda con el voluntariado, ¿no? Ahorita hemos estado hablando de todo lo que cuesta, ¿no? Sí, claro. Pero qué hay de lo que podemos como tal regalar. Ahora, rápidamente, aquí hay un pequeño texto que me encontré, pero una página que estoy revisando, haciendo referencia al tema del voluntariado. Este, es una frase de José Martí, y dice, Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. No, cuando yo te preguntaba al principio del programa, este, ¿tú regalarías tu tiempo? Sí, para una buena causa, sí. Ok, perfecto. No para los políticos. ¿Durante cuánto tiempo regalarías tu tiempo? Depende también de las ocupaciones que tuviera. Un trabajo con un horario, con responsabilidades. Yo creo que a lo mejor si estuviera muy ocupado en mis tiempos libres. ¿En qué en específico te gustaría regalar tu tiempo? Aprender a, o ayudar a, por ejemplo, rápidamente, pues hoy, no es que le, no es que eche el comercial, pues actualmente Puebla, hay varias asociaciones, hay varias personas, por ejemplo, con refugios animales, que buscan siempre ayuda, manos como tal, organizaciones de atención prehospitalaria, que también buscan voluntariado, ¿no? Ahora la pregunta es muy concreta, ¿no? ¿A ti en qué te gustaría regalar? Sabes, este, no lo he hecho, pero si alguna vez en mi vida lo hiciera, a lo mejor estar en contacto con la gente. Creo que ese es como, creo que de mis, de mis cualidades características es el... Socializar. Socializar, el no quedarse callado, hablar como guacamaya. Entonces yo creo que a lo mejor sería el trato con la gente. Así es. Para ayudarla, ¿no? Creo que sería más que nada en eso. Fíjate que rápidamente haciendo... No lo he hecho, pero me gustaría, fíjate que lo dices. Rápidamente que tomando un contexto, para ser muy específicos del lugar en el que nos encontramos, desde una opinión, una vez más, lo voy a repetir, bastante particular y personal, Yo creo que el tema del voluntariado es un muy buen ejercicio que nos puede ayudar, uno, a poner el ejemplo, dos, a las generaciones que están de nosotros y delante de nosotros, porque en muchas ocasiones si nadie hace algo, nadie hace nada, ¿no? Dicho tal y como se oye, ¿no? Dos, el mejoramiento de los espacios públicos, ¿no? Yo la verdad soy de la hermana república, este, nación del fuego, de Tlaxcala. Este, y bueno, algo de lo que yo me percato es el tema de los espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla, pues los espacios sí están un tanto reducidos, o sea, no es como que te puedas poner a jugar fútbol en donde se te antoje. Sí, claro. Tienes que ir a los lugares designados para ello. Y a ver si están apartados. Si quieres, este, pues por ejemplo, el convivir o echar relajo, chacotear, dirían por ahí. Sí, pasear. Los antaños, pasear, ¿no? Pues tienes que ir a un parque, ¿no? Y pues este parque, pues obviamente es visitado por varias personas, ¿no? Y que en muchas ocasiones se ve, pues con el tema de la basura, este, el tema hasta incluso de, del maltrato de, de esas instalaciones, ¿no? El cuidado de los espacios públicos, el mejoramiento de las mecánicas sociales, mejorar la convivencia. O sea, son muchos departamentos en los que tú, como voluntario, puedes generar un efecto positivo, ¿no? Sí. El hecho de, de aportar algo a la sociedad, este, en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, mi querido Richard, en este momento, en este momento en particular de tu vida, ¿tú te meterías a hacer algún voluntariado? Sí, 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 este, encontrándose el tiempo, y a lo mejor, como decías tú hace ratito, la actividad que yo creo que podría ser, este, ayudar, o idónea para mí, sí lo haría, o a lo mejor como todo en la vida te intentas adaptar, ¿no? A lo que se ofrezca. Sí, 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 lo intentaría. Sí, yo creo que es una actividad que humaniza a las personas. Sí, sí, sí. Y no sé si el humano no, demoniza a las personas. Así es, y bueno, hacemos este comentario porque, bueno. Creo que nos hace de tránsito y hueso. Así es, yo, yo, yo creo que, ahora sí que en esta época, en esta etapa de, que nos tocó vivir, pues mucho, mucho se mueve a través del tema de la economía, ¿no? Sí. ¿Cuánto tienes y en qué lo inviertes? ¿Y cómo obtienes, este, ganancias de ello? Pero, pues, muchas ocasiones cuando a la gente le dices, oye, lo vamos a hacer de gratis, ¿no? No, y también lo haría a cierto tiempo, ¿no? Que no interfiera con tus actividades, ¿no? Exactamente. O sea, destinar un tiempo libre para hacerlo. Sí, 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 así es. Pero desafortunadamente esto nunca lo tomamos en cuenta por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que muy, muy pocas ocasiones se habla de voluntariado en la mesa de las casas al finalizar la cena, por ejemplo, o la comida. El hecho de pensar en qué podemos invertir nuestro tiempo en bien común, en el bien social. Sí, claro. Y que eso, pues, obviamente nos va a ayudar a poder tener un mejor espacio, ¿no? No sé, desde, a lo mejor el tema del mantenimiento de tu espacio, etc, 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 ¿no? Sí, fíjate ahora que lo comentas, Javier, como que estábamos hablando en la primera parte del buen fin, del dinero, de los tentosos, o de lo material, pero hay veces que no le damos importancia. Hay gente como, estamos hablando del voluntariado, que intentas apoyar que no tiene nada, o tiene lo más básico, ¿no? Por ejemplo, con lo de Acapulco, que puedas, que vayas de voluntario a ayudar, y te das cuenta que realmente nosotros, los seres humanos, los seres humanos, gente como nosotros, somos afortunados, somos millonarios, podríamos decirlo así, porque tienes todo, no te falta nada. Así es. Pero ahorita, con lo del buen fin, de lo que hablamos, ¿no? Del dinero, la mercancía, a veces como que, yo soy mucho de esas reflexiones, a veces como que, realmente somos afortunados. Sí, 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 así es, y fíjate que, bueno, ya para cerrar el programa de hoy, se me ocurrió mencionar el tema. No nos falta nada. Se me ocurrió el tema de mencionar el rollo del voluntariado, de regalar tu tiempo, vamos a decirlo así, en aras de generar un beneficio para tu comunidad, ¿no? Porque muchas ocasiones pensamos en ello, y muchas ocasiones esa idea se nos atraviesa, vamos a decirlo así, sin, perdón, muchas ocasiones cuando nos hablan de voluntario o nos enteramos de alguna actividad voluntaria, es porque desafortunadamente pasamos por alguna experiencia negativa que nos hace decir, ahora sí, por este agradecimiento a que todo salió bien, voy a regalar mi tiempo para que otros puedan saber qué onda con este tema, ¿no? ¿Por qué no hacerlo sin la necesidad de eso? Sí, 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 sí. Por ejemplo, es rápidamente, es tan fácil y sencillo como, ¿por qué no empezar a hablar de prevención, por ejemplo, para saber qué hacer en caso de un sismo, de un incendio, este, y de algunos otros desastres o situaciones de riesgo que están relacionadas con el tema del cambio climático o rollos de ese tipo, sin que necesite pasar algo malo, ¿no? ¿Cómo va la frase? Ya ahogado, ya ahogado el niño se tapa el pozo, así somos los seres humanos. Ya para cerrar el programa, tratar de utilizar cada vez menos esa frase y ese ejemplo de vida de una vez ahogado el niño se tapa el pozo, ¿no? Antes de que eso suceda, yo leí hace poco una definición de prevención y radica en eso, ¿no? Pues tomar acciones para que algo no suceda, ¿no? En concreto. Así es, pues mi querido Richard, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, a ti Javi, gracias, igual acá Javier, aquí amiguito en control, muchas gracias por invitarme, todo el programa, ¿eh? Así es, y pues bueno, ya para finalizar, son las 5.17, ¿sabe usted dónde está su hijo? ¿Dónde está perdiendo el tiempo? Muchísimas gracias, hasta la próxima.